La juventud es una prioridad para una sociedad que se quiere proyectar al siglo XXI, para una sociedad global y competitiva. En ese sentido, nosotros vamos a implementar el sistema metropolitano de juventudes, donde el joven no sea una figura decorativa, sino que tenga real acceso a la conducción y al gobierno de la ciudad. En las políticas, no solamente nos vamos a dedicar a construir parques recreativos, a construir palacios de la juventud, o a realizar actividades deportivas, folclóricas, que muchas municipalidades consideran como un fin en sí mismo. No, estas actividades son buenas, pero son un medio para captar a los jóvenes. A los jóvenes hay que darle horizontes, a los jóvenes hay que darle capacidades, a los jóvenes hay que potenciarlos para que generen sus propias empresas. En ese sentido, vamos a elaborar importantes y masivos planes de emprendimiento para jóvenes, con pequeños capitales que tenemos que hacer llegar a sus bolsillos para que puedan explotar ese talento, esa iniciativa, esas capacidades y esa energía que tienen los jóvenes. Pero otro aspecto que nosotros queremos abordar y que no esté en la mesa de debates es el tema de la educación. La educación está siendo transferida a las municipalidades y nosotros como gobierno regional vamos a asumir esa transferencia de funciones. Para cambiar de manera democrática y concertada con los maestros, con los padres de familia y con los propios jóvenes, el sentido de nuestra educación. Queremos hacer una educación en primer lugar que forme a nuestros jóvenes como ciudadanos participativos, democráticos, con principios y con valores y en segundo lugar que les dé capacidades para que el joven, una vez que abandona las otras escolares, no sea únicamente un postulante a universidades, que es lo único que están produciendo los colegios. Que tengan capacidades de emprendimiento, para insertarse al mercado laboral, para generar sus propias fuentes de empleo, jóvenes dinámicos y capaces de enfrentar los retos de la vida. Eso queremos hacer por nuestra juventud.